Jaime Ortega te presenta Voy a gritar al viento Que solo yo soy tu dueño Y que te lastima nada más El río cuando te escribe Y te dice que te ama Mi vida sabe es que el cual se da Solo soy yo El que te quiere, el que te ama soy yo El que te entrega todo tu corazón Me da mis brazos que no traigan Mi amor, mi amor Te entrego todo A cambio de que tú no me des nada Me digas lo que solo a mí me amas Que solo yo soy tu dueño de tu corazón Sé que estás acá Y que te escriba que te esté molestando A mí mi vida pone afortunado Y dile que soy yo tu único amor Me da risa Porque yo soy tu único amor Escúchalo Que te quede muy claro Porque yo la amo No quiero ser tantanero Tampoco ser otro cero Me da risa a mi amigo Y nada más Que ella me entregó su cuerpo Y todos sus sentimientos Y yo le tragué mi corazón Se pasará Este dolor que siento en verdad Me presionaste que no lo pagará Mi tío no sabe que te va a inventar Y le hace tonto Que fue ingenia de todas las formas Y que me siento todas mis obras No vale estar a traicioneras de amor Pero algún día Tú fallarás todas las cosas que hiciste Tú te borraste de mí y te reíste Me presionaste todos los bienes de dos Traicioneras Traicioneras Y esto es su disco más Publicidades y discos González Chavos Juntan Fí Y Trabil de la Cumbia Ernesto González Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo